Ni consumir bebidas alcohólicas. Muchas gracias. ¡Bien, Miquel! ¡Vamos, Miquel! ¡Bien, bien! ¡Bien, Miquel! ¡Bien, Miquel, bien! ¡Vamos, vamos, Miquel! ¡Venga, sígane abajo! ¡Abajo, Miquel! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, regula, regula! ¡Bien! ¡Bien, Miquel! ¡Bien, Miquel! ¡Eva Ministra! ¡Vamos, Primero! ¡Venga, Miquel! ¡Bien, vaya, venga! ¡V 살아, venga!, ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí, si! ¡Vamos, Miquel! ¡Vamos, Miquel! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cuidado, el primer asalto! ¡Vamos, Miquel! ¡Vale, Miquel! ¡Bien! ¡Buena! ¡Vamos, Miquel! ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Vamos, Miquel! ¡Dale! ¡Dale, Miquel! ¡Vamos! ¡Venga, Miquel! ¡Vamos! ¡Venga, Miquel! ¡Venga, Miquel! ¡Ale, A! ¡Bien, Miquel, bien! Vamos Dale, abajo, abajo Venga, ahora La castiga de las patas de alguien ¡Venga, Miquel, Miquel! ¡Venga! ¡Venga, Miquel, que ya lo tiene! ¡Vamos! ¡Se la ha ido, se la ha ido a él! ¡Vamos, Miquel! ¡Vamos, Miquel! ¡Dale, Aluro! ¡Dale! ¡Dale, Miquel! ¡Vamos, se me guana!